Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Parece ser que ya es oficial, por lo menos oficioso, que Memphis Depay va a fichar por el Atlético de Madrid. Según parece y según comentan los medios de comunicación, el Barça y el Atlético de Madrid esta mañana han llegado ya a un principio de acuerdo y bueno, pues Memphis Depay ya ni ha entrenado esa tarde con el Barça de cara al partido de mañana en Ceuta de Copa del Rey y ya está viajando a Madrid para ser presentado y para, bueno, pues anunciar este fichaje, ¿no? Este fichaje que parece que en las próximas horas o minutos pues ya será oficial tanto por el Barça como por el Atlético de Madrid. Al final las cifras, no va a haber intercambio con Carrasco, las cifras van a rondar entre los 3 y 5 millones de euros que es lo que se comenta en Barcelona y sin embargo el marca habla de 3 millones de euros. Bueno, el marca ya sabemos que siempre, si es entre 1 y 100 millones va a decir 1 millón, ¿no? Pero bueno, siempre lo bueno todo para el Madrid, lo malo todo para el Barça, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Pero bueno, sí que es posible que en este caso sean 3 millones porque también es verdad que cuando algún medio de comunicación en Barcelona dicen de 3 y 5 siempre acaba siendo la menor cantidad. Recordemos que el Barça pedía 7 millones de euros por el traspaso, ¿eh? Traspaso que no es cesión de Memphis Depay o el intercambio por Carrasco y al final pues el Atlético de Madrid no quiere el intercambio de Carrasco pero sí quiere a Memphis y va a pagar esos entre 3 y 5 millones porque seguramente sean 3 millones de euros que bueno, parece poco pero hay que tener en cuenta que realmente el contrato se le acaba a final de temporada dentro de 5 meses y que Memphis Depay llegó gratis al Barça, con lo cual todo este dinero es como ingresos, el beneficio y además nos ahorramos la ficha que estaba entre unos 4 o 5 millones de euros por temporada nos ahorramos lo que queda de ficha hasta el final de la temporada, ¿no? Hasta el verano, ¿no? Con lo cual, bueno, es una operación, tampoco vamos a decir que sea muy buena es, vamos a decir que decente, decente a secas, ni mala ni buena, dejémoslo en el medio porque el Barça, bueno, se quita un jugador que realmente no contaba con él está claro que no ha jugado prácticamente nada en lo que va de temporada y además, bueno, pues consigue un poco de dinero, un poco de fair play para poder inscribir los contratos, los nuevos contratos de Araujo y de Gabi que es lo que más urge en Camp Barça y igual hasta llega al Debalde o igual no llega para ninguno o igual yo solo llega para uno porque ya sabemos que Javier Tebas es capaz de cambiar las normas y de cambiar las reglas de un día para otro con tal de joder al Barça con lo cual ya veremos a ver si al final el Barça a quién puede inscribir si puede inscribir a Gabi, a Araujo, a los dos, a ninguno, a uno solo si Valde puede entrar también en el juego o a ver qué ocurre, ¿no? Bueno, en fin, yo es lo que comentaba en el último vídeo si es por dinero, aunque sea una pequeña cantidad, lo veo bien no quería ningún intercambio por jugadores además que tampoco iban a jugar en el Barcelona y por supuesto tampoco quería una cesión, ¿no? que el Barça se había plantado en que o el Atlético de Madrid pagaba algunos millones o nada el Atlético de Madrid ya había llegado a un acuerdo con Memphis Depay que yo creo que también ha presionado un poco, no al Barça, sino ha presionado un poco ese acuerdo que se llegue a un intente entre los dos clubs y bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Memphis Depay, recordar que en verano tuvo una oferta de la Juventus que al final no se cerró porque pidió demasiado dinero y posiblemente ahora se vaya al Atlético de Madrid por menos de lo que le ofrecía la Juventus no lo sé exactamente, pero seguramente menos, ¿no? Es curioso, son curiosidades del tema del futbolístico yo creo que, yo estoy un poco decepcionado, la verdad os lo digo con el tema de Memphis porque, bueno, creo que era un jugador que llegó con muchas ganas, ¿no? porque estaba Koeman y en cuanto se fue Koeman, pues se diluyó como un azucarillo, ¿no? en un vaso de leche, ¿no? en fin, creo que no ha estado a la altura tampoco porque sí que es verdad que, obvio, no empezaba en el primer puesto para ser titular con la llegada de Lewandowski o la llegada de Rafinha pero se lo podía haber trabajado, se lo podía haber luchado no me parece un mal delantero pero, no sé, Memphis yo lo he visto muy pasota en esa temporada y luego, bueno, pues lo que le ha criticado ya no yo, sino el club es que antes del Mundial, pues estuvo lesionado, vino lesionado de Holanda y no hizo mucho por recuperarse y sí, bueno, pues según parece, según se comenta en Camp Barça, pues se reservó para jugar el Mundial y algo que lo sentó bien en el club y también por eso, pues aceptan su marcha con buenos ojos, ¿no? es cierto que bueno, el Barça tiene previsto, comentan ahora hacer un comunicado de inmediato para anunciar el acuerdo, alcanzado con el equipo rojiblanco, que no me hace ni puñetera gracia un acuerdo con el equipo Atlético de Madrid, pero bueno, en este caso creo que puede beneficiarnos por ahorrarnos la ficha y por esos millones, que son pocos pero que nos pueden permitir inscribir algún nuevo contrato de Araujo, no de un nuevo jugador sino los de Araujo las renovaciones de Araujo y de Gaby que no están todavía inscritas y posiblemente igual, pues también la de Valde veremos a ver al final si Javier Tebas lo permite Xavi, la verdad bueno cuando preguntó la primera jornada según decían en el en el programa, bueno, en la serie de Amazon que se ve como en el primer partido antes de jugar antes de Ray Vallecano pregunta si alguien bueno, pues no está dispuesto a jugar un minuto por el equipo para poder luchar por este proyecto pues que levante la mano y que se vaya ¿no? pues pues no ha levantado nadie pero igual había tenido que levantar Memphis Depay porque vuelvo a repetir yo creo que no ha estado implicado en este proyecto y desde que llegó Xavi pues como un niño pequeño pues ya no ya no ya no te adjunto y yo quería jugar con Koeman pero bueno, en fin es mi opinión y puede que haya gente que no esté de acuerdo pero a mí me ha excepcionado un poco este jugador y su actitud ¿no? comentar también que Xavi ha pedido un sustituto al Barça al club a la directiva pero sinceramente ni creo que se lo traigan salvo que surja algo bueno pues a coste cero o una cesión o porque creo que ahora también está planteándose el Barça pedir la cesión de Carrasco no el traspaso sino la cesión de Carrasco veremos a ver qué pasa con todo esto pero si no es algo así lo dudo bastante y tampoco creo que haga falta ¿no? tampoco lo haga mucha falta teniendo ahora mismo Dembélé a Ansu Fati a Rafinha y a Lewandowski pues otro delantero pero bueno en fin si Xavi lo pide y se lo trae la puerta pues perfecto y por acabar un poco el vídeo pues comentar que bueno ha salido la convocatoria para el partido de mañana ante el Ceuta en Copa del Rey ya sabéis que es un partido único y bueno pues salta la sorpresa porque se ha convocado a Alarcón que está de un delantero juvenil de sólo 18 años del juvenil A Lewandowski también está en esta lista eso no está sorprendente porque como no puede jugar en Liga pues le ha convocado para la Copa del Rey porque yo creo que si hubiera si pudiera jugar Lewandowski si no nos hubieran robado a Lewandowski tres partidos pues podría jugar este domingo ante el Getafe y seguramente no estaría convocado para la Copa del Rey al no poder jugar en el Getafe pues bueno pues Xavi lo va a utilizar sí que me ha sorprendido que quitando quitando a Araujo que estaba un poco con molestias dijo en la rueda de prensa Xavi no está lesionado pero sí con molestias y quitando a De Jong que debe estar cansado porque dijo que solamente iba a a dejar en Barzón a gente que estuviera con molestias o bastante cansado que necesitara descanso pues se ha llevado a toda la plantilla a toda la plantilla incluyendo a este chaval del juvenil A que está haciendo una gran temporada donde suma 12 goles y bueno pues ha adaptado bastante bien a la punta de ataque y bueno pues por eso digo lo de lo de lo de lo de Memphis y lo de que yo no ficharía a nadie o sea mejor saquemos a jugadores como este que pena que se hubiera ido Jugulá mejor se hubiera ido Memphis a principio de temporada nos hubiera hecho un favor seguramente la Juventus nos hubiera pagado más dinero que ahora del Atlético de Madrid y hubiéramos mantenido a Jugulá yo prefiero no sé potenciar a estos chavales como Alarcón o a otros delanteros de la cantera que fichar a jugadores random que dan un resultado pues como Memphis Depay no bastante en fin bastante mediocre el resultado sí que tuvo buenos partidos a principio ayudó la temporada pasada pero en esta pues bueno en fin el tema de de la convocatoria bueno pues lo que os comentaba lleva todo el equipo prácticamente quitando Araujo y quitando a De Jong incluido incluido el amigo Lewandowski por la situación que tiene ahora mismo de sanción y bueno están todos los demás jugadores ¿no? Ansu Fati está Kunde están todos los Christensen están todos los Pedri y Gabi bueno es un poco sorprendente porque era un partido contra un equipo de primera federación ay perdonad que se molesta el presidente porque ahora ahora cuando se juega contra el Barça todo el mundo está muy sensible no sé si me entendéis ¿no? o sea cuando juega el Madrid ya puede cagarse en la madre de todos los jugadores del equipo contrario que no pasa absolutamente nada pero oye dice Xavi hemos tenido suerte en el sorteo no ha dicho me cago en la puta mierda de vaya mierda el Ceuta no no ha dicho qué suerte hemos tenido en el sorteo y sale ofendidísimo el presidente del Ceuta de verdad es que es surrealista el tema este a mí me hace una gracia ya porque todos los clubs están como siempre vamos a la que saltan con el Barça luego el Madrid les pisa la puta cabeza les roba el partido y no pasa nada oye un aplauso un aplauso para el Madrid en fin es acojonante de verdad que yo que tenga hoy hoy Xavi que claro la pregunta de un periodista que no me acordaba si era de la caverna o era de Barcelona pero bueno casi es parecido que le pregunta lo del tema del entrenador del presidente del Ceuta y que tenga Xavi que pedir perdón es que vamos que tiene que pedir perdón Xavi por una cosa que todo el mundo piensa si el otro se siente ofendido porque quería su minuto de gloria o porque quería spoiler a sus jugadores pues genial tío cuando dice algún equipo ya no digo el Madrid algún otro equipo que ha tenido suerte en el sorteo porque les ha tocado no sé qué se sienten ofendidos los demás clubs es que esto es acojonante de verdad yo sinceramente no lo puedo entender pero bueno ya sabéis esto es lo que hay ahora mismo es lo que hay siempre cuando está el Barça de por medio en fin vamos a ver está claro que Xavi se toma el partido muy en serio que lleva prácticamente a todo el equipo aunque no vayan a jugar los titulares entiendo que va a dejar a la mayoría de titulares en el banquillo y que van a jugar jugadores que tienen menos minutos pero bueno está claro que Xavi quiere optar a poder ganar la liga y también la copa del rey lo que sería una buena temporada y bueno pues quiere estar en cuartos de final y no quiere ninguna sorpresa nada más chicos lo dejo aquí dejarme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle a like darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos Adiós